Durante todo el fin de semana del Gran Premio de Japón, hemos estado hablando de un ordenador. Un ordenador que daba las predicciones de estrategia de Fernando Alonso, las predicciones de posición, y el muchacho ha dicho, el ordenador dice X. Me parece muy bien. Lo voy a romper en mil pedazos. Andrés Castillo, ¿qué es ese ordenador? ¿Qué son esas referencias? La pregunta de, vamos a hablar de Fernando Alonso y el ordenador, ya es de traca la pregunta. Es maravillosa. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene Fernando Alonso con su ordenador? Con su ordenador. Bueno, no es su ordenador. Seguramente os imagináis algo como un ordenador grande, pero es más grande del que os imagináis. Ya os digo, el ordenador para las simulaciones. Las simulaciones tienen como dos fases, digamos. Una, que está el piloto, uno que todavía está el piloto fuera del bucle, y otra después una que se pone el piloto. ¿Vale? Y también del fin de semana en el que se está rodando. Entonces, esos datos, lógicamente, se alimentan con los datos que se están encontrando en los libres. Los datos de, por simplificarlo un poco, los datos de cuánto duran los neumáticos haciendo que cierto tiempo por vuelta. Entonces, eso depende de los pilotos. Si os dais cuenta en carreras, es difícil verlo en los libres porque en los libres veis coches dando vueltas. Nadie sabe. Durante los libres nadie sabe, de los que estamos viendo en los libres, exactamente qué carga de gasolina tienen los coches, qué mapa de motor tienen. Pero los equipos tienen, por simplificarlo, una formulita. Una formulita, imaginaos lo más sencillo, ¿no? X es la duración del neumático igual a Y más 3 por Y cuadrado por 2 por Y al cubo por 5, ¿no? Y bueno, con Z, con V, con un montón de variables. Esas variables son la temperatura de pista, la carga de gasolina, obviamente el auto va a ser el lap time que tú puedes tener con ese neumático. Y todas esas variables se meten en la fórmula. Pero ¿quién pone ese 5 por Y? ¿Por qué no es un 5 y es un 6? O es un 6,2, ¿no? Todo esto se tiene que ir alimentando de lo que exhalamos en pista. Hay una variable o unas variables que es la evolución de pista que son muy difíciles de medir. Porque la temperatura, en teoría, bueno, pues es relativamente sencillo, ¿no? Tú mides la temperatura en el asfalto, se mide siempre con el mismo termómetro, una zona a la sombra, en otra zona al sol. Hay otro parámetro que es la micro y la macro rugosidad del asfalto, que también se miden con una maquinita. Están ya en el archivo de todos los años, pero por si hay reasfaltados, se miden cada fin de semana. Todo eso lo vas alimentando, pero eso que llamamos evolución de pista, ¿cómo se mide? Recuerdo viendo la retransmisión que en Q3 decía a Tony, oye, es importante sacar el coche al final porque está viendo mucha evolución de pista. Esa evolución de pista, los equipos la miden y la miden normalmente en tiempo partido por, o sea, tiempo por vuelta partido por tiempo. Es decir, la pista está evolucionando, imagínate, 0,03 segundos por minuto, o 0,03 segundos por cada 10 minutos. Eso también se puede medir, pero entre el sábado y el domingo ese parámetro es muy difícil de ponerlo en la formulita, que queremos decir, ¿vale? Por hablar de formulita. Entonces, es un parámetro primero que es difícil de medir y puede fallar. Por otra parte, la gran clave de esto es la gestión del neumático, porque aquí lo que estás haciendo es ponerle cierta energía al neumático conduciéndolo. Y se supone que cuanto más energía le pongas, mejor la time obtienes. Pero al igual que la aerodinámica, cuando tienes más carga vas a tener más paso por curva, pero llega un punto que tienes que ser eficiente con las rectas. Entonces, hay que tener un balance y llamamos eficiencia. La eficiencia en la aerodinámica es el drag entre el downforce. Y aquí la eficiencia en el neumático la podríamos definir así muy simplemente como la energía que tú pones en el neumático y el laptop, los dos parámetros que correlacionarías con la eficiencia. Si Alonso es capaz de ir un poquito más rápido gastando un poco menos el neumático, eso en la fórmula es muy difícil de poner. Porque esto lo ha podido aprender él durante la carrera, durante los libres. Ha podido poner un poquito más de su parte y esto ya no está en el ordenador. ¿Cómo se hace eso? Pilotando. Normalmente el neumático lo que más lo castiga es las fuerzas combinadas. Hay fuerzas, por simplificarlo, longitudinal y transversal. Lo que le piensa al coche en las curvas y en las aceleraciones trasfornadas. Y lo que más castiga el neumático es lo combinado, es decir, frenar y girar y acelerar y girar. Es decir, imaginaos, curvas de entradas muy largas en las que estás metiéndote con el freno durante mucho rato que también tienes volante. Y lo opuesto, curvas de salidas muy largas, que Suzuka está lleno de ellas, en la que estás acelerando mientras todavía tienes mucha fuerza lateral en el neumático. Porque son curvas muy, muy largas que Suzuka está lleno de ellos. Sería el caso opuesto, por ejemplo, a la chicana de Suzuka. A la chicana de Suzuka, pues giras y una vez que pones el coche recto, aceleras. Pero las curvas largas aceleras para mantener velocidad o para ganarla y todavía es el coche con mucha carga lateral. La clave del pilotaje es ese, es reducir lo combinado en el neumático mientras no pierdes mucho tiempo por vuelta. ¿Cómo? Frenando un poquito más recto y luego girando con menos freno, pasando muy rápido por curva. Pero cuando ya tú crees que puedes acelerar, en lugar de ponerle un 50% al gas, puedes ponerle un 41%. Y eso a lo mejor te cuesta media décima en una curva, media en otra, nada más. Y has conseguido, por simplificarlo, si tenías 18 vueltas de neumático con tanto target del lap time, pues hacer 22. O lo que es lo mismo, hacer 18 pero más rápido. Porque ese neumático que estás ahorrando en esas dos curvas combinadas, pues a lo mejor lo puedes gastar de otra manera, más eficientemente, frenando más fuerza en algún sitio, en línea recta. Y eso sí que está en magia del piloto. No te voy a decir que es magia, pero esa gestión de neumático, los ingenieros le damos unos inputs a los pilotos. De cómo se ahorra neumático en según qué circuito. Es decir, cómo es la forma más eficiente. Si tenemos que decirles, hay que ahorrar tanta energía de neumático, con lo cual tenemos que ir tres décimas más lento. La opción más eficiente en ese circuito es ahorrar las tres décimas en esta frenada combinada y en esta aceleración combinada. Pero el piloto a veces va, bueno, a veces depende del piloto, pero un piloto como Alonso muchas veces va por encima de lo que le podemos decir nosotros. Claro. A ver, para establecer un poquito. Hemos dicho entonces que tienes en unos entrenamientos libres, haces unas pruebas, metes esos datos con otros datos que tienes ya en el ordenador y eso supongo que es lo que te da esa previsión de la que hablaba, por ejemplo, Alonso en la parrilla este fin de semana de Japón de con lo que tenemos y lo que hay alrededor, vamos a ser novenos. ¿Cómo se saca ese vamos a ser novenos? Porque también tienes lo de los demás. Porque has hecho el mismo ejercicio para los demás equipos. Vale. Y tú tienes una posición de salida, ¿no? Entonces, tú primero, digamos que en la simulación lo que le vas a pedir es, la primera simulación va a ser dame el tiempo más corto de carrera posible usando estos dos compuestos, sabiendo que hay que usar uno o dos veces y con todos los datos que te he dado de los libres, sabiendo que con 100 kilos y este neumático hago este tiempo, con 98 y este neumático he hecho este tiempo, con 96 kilos y este neumático he hecho este tiempo, pum, datos, 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 datos. Y con eso el programa te va a devolver. Vale, la combinación más rápida es 20 vueltas con este neumático, 16 con este y 14 con este. Porque además al programa le vas a decir, va a ser de pista a 50 grados, en la 2 51, en la 9 ya va a ir por 56. Si hay una temperatura, una evolución. De esta manera lo vas alimentando el programa. Y lo haces en el ejercicio para los demás equipos. Y que también has visto, has corregido sus cargas de gasolina y dices, oye, pues mira, Ferrari va a tardar en completar la carrera 93 minutos y 20 segundos. Y nosotros, dice el simulador, que vamos a tardar 20 segundos más que ellos. Y los pones en orden y dices, somos novenos, porque somos el quinto coche. ¿Qué pasa? Que luego en carrera no dejas de recoger más datos. Son los libres cuatro, si quieres decirlo. Y esos datos los vas a ir poniendo en el simulador. Y a veces ocurre lo que ocurre. Oye, tenemos que entrar ya a la ventana, se ha abierto. Y un piloto, y eso solo te lo puede decir el piloto, porque ahí está en el coche y te dice, oye, yo los neumáticos lo siento bien para cuatro vueltas más. Que a lo mejor está totalmente fuera de lo que todavía has previsto. Pero eso es lo que él ha conseguido. Esa es la ruptura del ordenador, ¿no? Ahí es cuando rompes el ordenador. Ahí es cuando rompes el ordenador, exacto. Es cuando rompes el ordenador, porque esos datos, si esos fueran los libres cuatro, a lo mejor ya los rompes. O dicho de otra manera, si hubiera 10 sesiones de libres en una carrera, seguramente sería imposible romper el ordenador. Claro, pero imagino que lo que pasó en Aston Martin es, ok, nosotros por nuestras previsiones, por lo que sabemos que tú puedes hacer de gestión de neumático, tenemos que parar en la vuelta 20. Por ejemplo, llega la vuelta 20, sale la alarma, hay que parar. Y oye, no, es que hay neumático y hay ritmo para seguir. ¿Ahí se corrige o ya entra el ordenador o las simulaciones entras en bloqueo? No, ahí se corrige. Depende del equipo, tienes un jefe de estrategia y otros dos o tres estrategas más, que al ingeniero de pista le van a decir, dentro, o sea, a ver, hay dos formas de que ocurra. Una, llega la vuelta 18, has hecho el lap time que tenías que hacer y el piloto te dice, aquí hay cuatro vueltas más de neumático fácil. Entonces tienes que corregirlo ahí. Otra opción es, llegas a la vuelta 18 y las 18 vueltas anteriores las has hecho tres décimas más rápido de lo que creía que podías hacer. En ese caso, un ingeniero, yo le diría al piloto, tío, vamos tres décimas más rápido que el target, no estarás friando los neumáticos. Y el piloto, claro, porque esos son 18 vueltas, si el piloto, depende de qué piloto sea. Yo, si tienes al otro lado de la radio Alonso, puedes estar bastante confiado de que no está haciendo el idiota y que va a llegar las 18 vueltas programadas, pero que te va a hacer tres décimas menos por vuelta, esas 18 vueltas que son, no sé, cinco segundos y medio menos, o seis de carrera. Con lo cual ya has roto el ordenador también. Hay dos formas de romperlo, porque has sido más rápido que tu target o porque vas a durar más. Si el piloto tiene esa visión de carrera, como por ejemplo la tiene Fernando, ya vas a ver qué hacer. Ya vas a sentir, hostia, los neumáticos, en el spin largo del viernes, no se sentían tan bien después de diez vueltas. Con lo cual puedo ir más rápido o leo la carrera que tengo delante, que tengo detrás, no me interesa ir más rápido, sino estar fuera... O sea, voy a ir a por un undercut y voy a ir más rápido o voy a ir a por un overcut y voy a quedarme más tiempo aquí fuera. Esa lectura, si la tiene el piloto, fantástico. Si no, pues hay que ir dándosela. Muchas veces hablamos, oye, ¿cómo sientes los neumáticos? Bien, veo más degradación que en otros momentos. O sea, en libres, ¿no? Y ahí, más que romperlo, hay que ir alimentándolo para que vuelva a ser una herramienta las vueltas se quedan de carrera. Las 20 o 30 vueltas se queden. Claro. Imagino que eso también, Andrés, lo que te da a ti como equipo es de repente un montón de herramientas en cuanto a poder jugar con la estrategia. O sea, que si tú, por ejemplo, tienes una previsión, tengo que parar en X vuelta porque tengo este desgaste y el desgaste es mucho menor o este tío está gestionando mejor los neumáticos, se me abren las ventanas. Digo, oye, yo no pensaba en hacer un undercut, pero a lo mejor lo puedo hacer porque el segundo steam sé que lo puedo alargar más o vamos a hacer un overcut y vamos a quedarnos más tiempo fuera que este tío está sacando el tiempo con este neumático. Eso es, porque como te he dicho, la primera simulación que tienes es la de por tiempo, pero la carrera no se gana por tiempo, se gana por posición. Claro. Hay circuitos y circuitos, ¿eh? Alonso lo hizo con Russell y Piastri. Eso es. Es decir, el arte reside con un coche más lento que ganar a un coche más rápido por estrategia. Ahí está el arte, ¿no? Para el ejemplo más claro si queremos ver esta filosofía es Mónaco. En Mónaco podrías, entre comillas, poner un coche delante que es un camión y si consigues por estrategia, por gestión de neumáticos, por lo que quieras, poner un coche delante que es un segundo con tres más lento que el que tienes detrás, un segundo con tres, un segundo y medio que puede ser lo que hace falta en Mónaco mínimo para lanzar, pues gana una carrera. Un segundo y medio en Mónaco no sé si son 70 y tantas vueltas la carrera. Si tienes un coche delante un segundo más lento durante 30 vueltas, es un coche que es 30 segundos más lento que el otro en una carrera. 30 es una barbaridad. Pero aún así, ahí sí que es un ejemplo que se han visto en muchas carreras que en Mónaco se han ganado por posición. En otros circuitos y con el DRS y la reglamentación actual es más complicado porque hay otra cosa que te dice, que tienes, otro parámetro que tienes en la simulación que es el delta time que hace falta para adelantar en cada circuito. Ese delta time en Mónaco será un segundo con 5 y en Monza a lo mejor es 0,5 o 0,4. Es decir, cuánto más rápido tienes que ser para adelantar y por lo tanto cuánto más rápido tiene que ser el coche de detrás para que me adelante. Claro. Porque entonces tampoco querrás poner un coche delante, un coche rápido delante de un coche lento si es un segundo más lento con la estrategia que has escogido y el delta time para adelantar es 0,4 porque sabes que te va a pasar igualmente y eso va a depender del circuito. Una pregunta, Andrés, porque estamos aquí alabando lo que ha hecho Fernando este fin de semana, ya digo, el tema de romper esas previsiones que tenía la simulación de Aston Martin, hacer una mejor gestión o hacer una carrera más inteligente y que se rompan esas previsiones. ¿Cómo de habitual es que esto pase? Porque a lo mejor estamos dándole valor a una cosa que pasa muy de seguido y el ordenador falla. Es normal que falle o lo que prevés de una carrera al inicio no acaba siendo al final. ¿Suele atinar o suele fallar el ordenador? Depende del equipo. Hay equipos que tienen un departamento muy fuerte en este aspecto y equipos que no lo tienen tan logrado. A ver, que falle el ordenador no es tan buena noticia en el fondo, porque seguramente si tú tienes esa información el sábado por la tarde puedes hacer una estrategia mejor. se te abren otras posibilidades. No tienes que ponerlo en la mesa ya una vez se ha empezado la carrera y llevas 12 o 13 o 16 vueltas. ¿Cómo es de habitual? Bueno, depende del equipo y depende del año. Ya hemos visto en Ferrari, por ejemplo, que el ordenador fallaba mucho más de lo que falla ahora mismo. Ahí se ha trabajado mucho. Por eso, creo que es algo que hemos enseñado ya en otros programas. Y hablo mucho de la palabra correlación. Y la clave de la Fórmula 1 hoy en día está en muchos aspectos en la correlación. O sea, en la correlación entre los datos del túnel del viento y los datos reales. En la correlación entre lo que dice el simulador que puedes hacer con el neumático y los datos reales. Y si la correlación es buena debería fallar poco, pero como insisto hay tantas, tantas, tantas variables y está ese arte de piloto especialmente en un circuito tan complejo para la carga del neumático como Suzuka que tiene tantas curvas tan combinadas que ahí sí que puede el piloto encontrar un punto que diga hostia, estoy haciendo esto a ver qué ocurre. No lo puedes probar con 10 sets en los libres. A lo mejor estás en carrera y dice el piloto voy a probar esto a ver cuánto pierdo. Estoy perdiendo, estoy haciendo el lap time objetivo. Mis sensaciones casi desgasto menos. Voy a rodar así 15 vueltas. ¿Qué ha pasado? Sí, ha pasado lo que quería que iba a pasar. Esto lo pueden hacer los que ha tocado Dios con la varida así en la cabeza. Lo pueden hacer todo, todo, todo el mundo. Tiene tanta experiencia con tantos neumáticos tantos años y ahora muy bueno gestionando neumáticos cuando yo creo que el gran cambio fue Pirelli para todos los que venían de Michelin, Bridgestone cuando llegó Pirelli muchos periodos tuvieron que aprender a gestionar neumáticos y Fernando fue recuerdo uno de los que se adaptó muy bien gestionando neumáticos pero también tienes que tener un coche que te ayude. Tampoco puedes hacer magia cuando el coche los destroza o tiene una ventana de trabajo muy estrecha por ejemplo como lo está pasando a Mercedes. Gracias.